Una vez había en mi patio un cantor muy extraño anunciaba si llovía durante todo el verano Su canto era el recuerdo de la tierra que añoró Matés después de un asado, bajón, chañar y algarrobos El horno de barro al fondo, salteñas son las empanadas Niñas, acequias que cantan, grillos silbando tonadas Quisiera escucharte otra vez, grillito como te extraño Canciones que son descanso, que me llevan a mi pago Se me hace una sola lágrima cuando miro a la ventana Ya no escucho más tu canto, ni de noche ni mañana Esta pena que yo tengo, me susurra muy bajito Nunca habrá otro bichito, que cante como el grillito Cuando llamaba a su amada, cantando con sus alas Sucedía la tragedia, la alpargasta lo aplastaba Quisiera escucharte otra vez, grillito como te extraño Canciones que son descanso, que me llevan a mi pago Quisiera escucharte otra vez, холодa de barro al fondo Quisiera escucharte otra vez, upbeatón, saberlo a mi pago La verdadera seat es importante,enee Es que tengas una camión laboral a mi pago Gracias.